¿Qué tal a todos? Soy Luis Rojas y hago este video para todos y cada uno de ustedes para agradecerles por haber estado conmigo en este increíble año por haberme apoyado en los momentos malos, en los momentos buenos y por cada aventura que me adentraba a terreno desconocido Sin el Pixel Fest 2017 fue una gran aventura para mí fue algo que no sabía cómo terminaría y afortunadamente fue... fue una gran experiencia que me llevo de este increíble año conocí a muchos de ustedes, conocí a nuevas personas y sobre todo me di cuenta que no estoy solo y que cuento con el apoyo de muchos de ustedes Gracias, gracias por estar en ese momento de mi vida y qué decir, este fue un increíble año tuvieron nuevos videos, me aventuré a nuevos terrenos, un live action creo que fue bastante bueno este año para el canal y qué decir si el siguiente año va a ser mucho mejor Y entonces, te lo bendimos a un micrón para todos ustedes que están viendo este video y para los que no me conozcan, yo aquí me dedico a... limpiar todas las noches se paga no, mentira, yo hago voces me habrán escuchado en Call of Duty contra Halo me habrán escuchado también como la voz en Joker en el video de Suicide Squad también, más recientemente fui la voz de Santa Claus en el video de Navidad soy el que trajo casetines a Luis por que no hace más videos por eso y bueno este es para agradecerles a todos ustedes que apoyen muchísimo este canal ya que sin ustedes realmente las cosas no podrían avanzar tanto yo no hago mucho en este canal más que hacer voces sin embargo, me siento muy orgulloso de participar en este gran canal ya que puedo ver como la calidad de cosas que se producen aquí es excelente y como a todos ustedes les encantan tan solo viendo lo que hicieron en el evento se nota mucho que la comunidad que se formó aquí en Cienes Bicel es muy buena y muy muy grande más de lo que se esperaba y de mi parte de Dima o Somicron es la persona que solo quería hacer bailarín profesional no lo odies tía aún tengo pesadillas con la familia de ese brote les deseamos unas felices fiestas que tengan un muy buen año 2018 que se porten bien o les trairemos muchos calcetines y si no se portan bien o les diría la vida elevada de la patada siempre les dan videos de Cinepixel para disfrutarlo un poco gracias y adiós hola que tal chicos yo soy Efren Hernández Darko soy una de las voces recurrentes de Cinepixel y quisiera compartir con ustedes un poco de lo que fue mi 2017 fue un año bastante complicado lleno de muchos retos y desafíos pero también fue un año muy interesante donde conocí a mucha gente buena que me ayudó y donde también me pude adentrar más en el mundo de los videojuegos conocí muchas historias muy buenas también aproveché para comprar monitos que de eso nunca falta y para conocer música nueva que es lo que realmente me apasiona quisiera también compartirles una pequeña lista de deseos que tengo para ustedes y que espero se cumplan la primera es que nunca dejen de aprender chicos no hay edad para dejar de aprender nunca se deja de aprender lo segundo sería que se rodeen también de gente buena gente que los cultive que los motive a ser mejores de la que puedan aprender que cuide de ustedes también también que disfruten mucho de su familia si por ahí hay algún problemilla es un buen momento para limar las perezas y terminar bien el año por último pero no menos importante también les pido que nunca se rindan que todo lo que se propongan traten de aterrizarlo de la mejor manera nosotros podemos no le teman al fracaso tampoco el fracaso no nos brinda nada más que experiencia para levantarnos todavía mejor también quisiera aprovechar para agradecerles la oportunidad de dejarme entrar a sus casas un año más a través de este bonito proyecto y a Luis Rojas por permitirme también seguir participando en Cinepixel durante estos ya casi cuatro años y a mis compañeros que también prestan voz les mando un abrazo muy fuerte a donde quiera que estén por último pues no me queda más que desearles un feliz y próspero año nuevo 2018 que se la pasen muy bien que tengan mucha salud mucho bienestar pues sin nada más que agregar me despido les mando un abrazo muy fuerte desde la ciudad de Puebla que se la pasen muy bien y cuídense nos estaremos viendo miserables noobs hasta luego felicidades bueno vuelvo a presentarme mi nombre es Miguel Mike en este caso yo soy la persona que le brinda la voz que le brinda la vida se puede decirse al personaje del jefe maestro dentro de lo que son las animaciones de Cinepixel y bueno como hemos visto pues ha sido un gran año para todos nosotros y espero que para ustedes también lo haya sido realmente no queda más que agradecer el apoyo que nos han brindado cada cada vez que se sube un nuevo contenido a este maravilloso canal en el cual gracias a Luis Rojas he tenido la oportunidad de ser parte de este mismo así mismo pues mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes por el gran apoyo que nos brindan a todos nosotros cada vez que se sube una nueva animación un nuevo cortometraje realmente es increíble el gran apoyo que ustedes nos brindan y pues como mencioné ha sido un gran año el cual ya está a punto de finalizar así que espero que tengan un excelente cierre de año y que el próspero año nuevo esté lleno de éxitos para todos ustedes y de metas que se vean cumplidas realmente espero que nos sigan acompañando en todo este viaje que llevamos nosotros a flote junto a ustedes que obviamente ustedes son parte fundamental de lo que es este canal y es increíble que nos sigan apoyando y pues nada realmente espero verlos pronto que tengan felices fiestas y un gran saludo y abrazo para todos ustedes por parte de la voz del jefe maestro en CinePixel hasta la próxima amigos quiero desearles el mejor de los éxitos para este año 2018 que muchos de sus propósitos se cumplan y sobre todo no se rindan luchen por sus sueños porque eso es lo más importante que debemos de hacer a veces va a parecer difícil a veces se nos pondrán obstáculos que tal vez no podamos operar pero siempre hay que seguir luchando no se rindan así que les deseo lo mejor que el siguiente año esté lleno de grandes sorpresas y un gran saludo a todos los del equipo de CinePixel a Efren a Ángel y a Alonso ellos hacen parte de este increíble canal y sobre todo a todos ustedes feliz 2018